hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para mi canal yo soy Foulcrack yo les traigo mi vídeo reacción bueno reaccionando al trailer de wonder woman creo que es como dice que se ve al costadito de acá por acá se va a ver si dice trailer finales el último trailer de la película uy para que se apagan las cámaras si lo vamos a reaccionar no sé cómo va a estar pero va a estar subtitulado como ven ahí así que bueno se va a ver trabado al vídeo ya sé es por una aplicación o por mi celular que tiene mucha memoria así que bueno dejemos de hablar y empecemos con el vídeo esperen que ahí pongo ya hacemos con el trailer pero pero lo que es lo que está pasando en el trailer no sé quién loノ qué bueno el trailer por ahora sí bueno nouição no se supone que no se supone que no se supone que el trailer ¿Qué es la cara de la mitad? 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 ¿Qué es la cara de la mitad?